César, te apusió también. Tú tendrías que mejorar. Mejor. En lugar de estar rascado de la pátira, eres un flotón. Mamá. Mamita. ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Auxilio! Hija mía, te espero con tanta alegría cuando llegues a este mundo te voy a llenar de besos y amor. Vamos a ser muy felices juntas. ¡Órale! ¿Qué pasó, carnalita? ¿Por qué te frenaste? Ya va a nacer mi sobrinita. Ay, no, ya ves que a mi niña le encanta dar pataditas. Cada día está más cerca de nacer. Mira, yo creo que te está diciendo que no andes de patada de perro y que te regreses a la casa a descansar. Ay, no puedo, mire. Le prometí a Dios que si quedaba embarazada yo le iba a echar el triple de ganas. Quiero que mi hija viva una realidad distinta a la nuestra. Pero ¿sabes qué? Para eso estamos mi mamá y yo. Para echarte ahí la mano, para trabajar. No seas terca. No, no, mía. No, no soy terca. ¡Regrésate! Oye, pues por ser terca vamos a hacer crecer este negocio, mira, hasta las nubes. Y hoy vamos a vender todo. ¡Órale! ¡Tacos, tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Buenas, buenas! Ya llegaron los tacos. ¡Madregaron, don Arié! ¡Vengamos! ¡Venganse, córranle, córranle! ¡Venganse, córranle, córranle! ¡Venganse, chicharrón! ¡Ah, perece, perece! ¡Con orden, con orden! ¿Ya lo puedo? ¡Claro que sí! Tres surtidos con todo y bien sudaditos. ¿Quién sabe los tacos? ¿A ustedes no? Porque ustedes sí se bañan, ¿verdad? ¡Ay, le tapa, frijol y chicharrón! ¡Cuál se le cantó, cabrón! ¡Le tapa! Pero no tengo dinero para pagar, mijo. En esta vida tenemos que comer para tener fuerza. Así que estos corren por mi cuenta. ¡Ay, qué gran corazón tienes! Y vas a ser una gran mamá, Paz. Pues ya se las saben, gente, ¿eh? A llenarse las trigos para ayudar a Paz. ¡Claro que sí! ¿Quieres una hueca, mi amor? ¡Chicharrón, chicharrón! ¡De Jamaica! ¡De Jamaica! ¡Está buena! ¡Oye! ¡También la salsa! ¡Te me estás poniendo más fuerte, eh! ¡Oye, Paz! ¡Pruébelo! ¡También la salsa! ¡También la salsa! ¡Más fuerte, Zote! ¡Ahí está la salsa! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Más fuerte! ¡Muy bien! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Ahí está su cabeza! ¡Un Tomás! ¡El último! ¡Más fuerte! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Mauro! ¡Mauro! ¿Qué? ¿Qué es la hermana? No te necesito. Muy bien, muy bien. Muy bien, A ver. ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué no lloren? Lo siento. Todo parece indicar que se trata de un mortinato. Su hija nació muerta. No. No. Diles que no. Esto lo hicimos para con placer. Diles que no. Revívanme. Tranquila. No sé que tenga... No sé que tenga... Hermana, hermana, hermana. Tranquila, tranquila. No, diles, Mauro. Ya, ya, ya estuvo, ya estuvo. ¡Mauro, diles! ¡Mauro! Escúchame, espíralo, espíralo. Tú vas a ser el amor de mi vida, María. No sabes cuántas veces he soñado con conocer tu carita y con mirarnos a los ojos. Te voy a enseñar el mundo. Y te prometo que vas a tener todo lo que yo no tuve. A ver, Simón, Saina, al chisco. ¿Me cuidas? ¡Mermín! Fermín, te estoy hablando. Ay, ¿por qué me cortas del festejo, vieja? Mira, ya viste, tenemos muebles nuevos. Los vecinos van a andar verdes de la envidia. ¿De dónde sacaste el dinero para comprar estas cosas? No manches, estamos hundidos en deudas. Ay, ¿cómo friegas, eh? ¿Por qué no puedes estar feliz, eh? Y relajarte tantito, te la pasas, no sé. Este embarazo te trae cucú. Te hice una pregunta, Fermín. ¿Ya estás trabajando? Mira, Paz, la neta es que si quisiera que me juzgaran, me iría en la iglesia. Pero no tengo ganas y no me vayas a rayar mi viní pie. ¡Contéstame! Pediste dinero prestado, ¿verdad? Ay, no manches, Fermín reacciona. Vivimos al día y esos tipos van a venir a cobrarte con intereses. Nuestra hija viene en camino, eres un desconsiderado. No, a ver, no, ya, bájale, no, respétame, que soy tu vato, ¿sí? Un matrimonio es de dos. Apenas pude sacar la cunita a meses y tú llegas con estas fregaderas que no necesitamos. Ay, bueno, pues déjame que tenga una motivación en la vida. Te la pasas gritándome, me da mal. Tu motivación debería ser que vas a ser papá. Tienes que mejorar por tu hija. ¿Y por qué no mejoras tú? A ver, te la pasas quejándote. ¿Por qué no te vuelves la reina del taco? Yo qué sé, en vez de estar aquí... No, ya, ya, basta, ya estoy harta, estoy harta. ¿Estás harta? Pues yo también. Tú tendrías que mejorar. En lugar de estar rascado de la pata, eres un feo, ojo de una... ¡Llegó el tiburón que se los va a comer! ¡No vamos a usar él! ¡Vas a usar él! No, por supuesto que no. Aparte yo creo que el que le da miedo es otro hermano. Yo también, yo también. Pero no se preocupen, hijos, porque siempre que yo esté con ustedes, los voy a proteger. Eso se los juro. Sí, unas carreritas a ver qué... ¡Ándale! ¡Carreritas! ¡Carreritas! ¡Eso! Yo nos regaló una familia, hermano. ¡Eso es trampa! ¡Te frenaste! ¡Carreritas con tus hermanos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Carreritas! ¡Carreritas! Las reguetas, pero es que tú también me estabas provocando, así que no puedes decir que nada más fue mi culpa. Mira, ponte esto para que no estic... ¡No me toques! ¡Esta fue la primera y la última vez que me golpeas! ¡En este instante lo nuestro se acabó! ¡Lárgate de mi casa! ¡Esta también es mi casa! ¡No exageres! ¡Ay, por favor! ¡Yo pago renta en esta casa! ¡Claro que no! ¡Yo pago la renta con ayuda de mi mamá y de mi hermana! Yo pensé que ibas a cambiar, pero ya vi que no. Y no voy a permitir que mi hija tenga un papá como tú. ¡Yo voy a criar a esta hija sola! ¿Ah, sí? Pues vamos a ver de qué hora salen las correas. Porque yo también tengo... ¡Hola! ¡Bien chido! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hija! ¡Órale, ya está apretado! ¡Ya están listas por la hija! ¡Qué fruto! ¿Y esa cara de funeral, mija? ¿Te atreviste a pegarle a mi hija, desgraciado? ¡Está embarazada como pudiste! A las mujeres no se les toca. Si te metes con mi hermana, te metes conmigo. ¡Ah! ¡Ya, Bosco! ¡Qué felicidad! ¡Felicidad! ¡Hola, mis amores! ¡Hola, mamá! ¡Hasta la llamo! ¡Adiós, amores! ¡Ay, mando ya! Niños, ya tienen todo listo para la sorpresa que le vamos a dar a mamá, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Perdón! ¡Perdón! Ya saben cómo es su abuela, ya. Me tardé por algo de trabajo. Esperen. ¡Ya! Espero me hayan guardado una piña colada, ¿eh? En gana se tomó la tuya, amor. ¡¿Cómo?! ¡Qué chulo, Bosco! ¡Fuiste! ¡No, ya no fui! En realidad, fui yo, mi amor. Es que te extrañaba tanto que necesitaba algo que fuera tuyo. Son más dulces que la crema batida. ¡Ya sé! A ver, ¿y cómo vamos a castigar a este... ...ladrón de piñas coladas? ¡Ah! ¡Ah! Pues yo tengo un par de ideas. ¿Ah, sí? ¡Papá! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños más, mamá! ¿Y yo de este mundo? Bueno, ya que estamos listos, creo que llegó el móvil. ¡No, no, no! 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 ¡Espera, espera! ¡Espera, mi padre! ¡No se la anda! ¡Espera! ¡Ah, está! ¡Ah! 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 ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Qué te vamos a denunciar! ¡No nos vamos a quedar calladas! Fermín ya se va, mamá. Y para siempre. ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué? Hija, ¿no quieres ir al médico? Ese tipo no tiene perdón. Mira, hermanita. Yo hago unas llamaditas y cancelo todo. No te preocupes. Sí, lo importante es que estés bien. No, no. Desde hace mucho tenía que ponerle un alto a Fermín. Paz. Eres una mujer bien valiente. ¿Me escuchaste? Decidir dejar a tu esposo cuando estás a punto de parir. Es porque tienes mucho valor. Sea como sea, lo vamos a superar, hija. Unidas. Unidas como hemos salido de tantas. Así es. Así va a ser. Juntos como Roble. Así es. Juntos como Roble. Vénganse para acá. Tienes razón, sobrino. Los Roble somos un árbol bien fuerte. Los quiero mucho. Ay, hija. Gracias. Chau. solutions. Agregumes. 0,667,74.